Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Lucy Cakes. Hoy les voy a enseñar una decoración súper, súper bonita, sencilla, rápida y fácil de hacer. Si te gusta, no dejes de ver el video y no dejes de suscribirse, activa la campanita, dale a la opción siempre, ¿ok? Y no olviden seguirme en Facebook, en la casita de descripción, yo les dejo el link para que los lleve directo hacia mi Facebook. Y bueno, aquí ya les comparto que tengo una torta que voy a forrar con masa elástica. La crema que tiene ahí es manjar blanco o dulce de leche, arequipe, es así como me lo pide el cliente. Y voy a forrar la torta con masa elástica. Me van a preguntar quizás el tamaño del molde de la torta, es de tres cuartos de kilo, ¿ok? Muchos me preguntan qué tamaño de torta es, qué cantidad, por favor vean mi video, tamaño, perdón, medidas de mis moldes y más. Una vez que ustedes vean ese video, ya lo pueden ver, anotan ustedes cuando me refiero a qué cantidad es para un kilo, qué molde es para medio kilo, tres cuartos, un cuarto, así, ¿ok? En lo que es un molde es redondo, les enseñaron también los cuadrados. Entonces creo que ya está de más estar repitiendo en los comentarios o en el video qué tamaño es. Yo sé que hay muchos nuevos, pero siempre les repito que tienen que ver ese video que tengo en mi canal. ¿Por qué? Porque a veces no me es posible responder todos los mensajes, cada vez somos más, gracias a Dios. Y me da pena porque a veces no puedo responder y lo respondo después de horas o después de días. Entonces cuando ustedes vean que yo tengo, suba los videos de mis tortas y sepan qué cantidad, quieren saber mejor dicho qué cantidad es, vean ese video que tengo en mi canal, ¿ok? Medidas de mis moldes y más. También tengo otro video donde dice cantidades de ingredientes para mis recetas, también véanlo por favor, ¿ok? Yo no puedo responder a todos por más que quiera y a veces me quedo con esa tristeza porque a veces el tiempo me gana. Y bueno, explicando ya aquí lo de la torta, pues voy a extender la misma masa elástica, voy a extender sobre la mesa, voy a hacer una tira, por decirlo así, no sé qué nombre tiene, pero bueno. Lo mismo de este color celeste, voy a utilizar masa elástica de color blanco. Ahí el grosor ya está bien, entonces lo dejo ahí y voy a hacer las dos mismas. No olviden buscar primero su frontal para que puedan empezar a pegar desde ahí, si es que lo que van a hacer es algo parecido a lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Aquí la idea que yo tuve, pues, no fue del todo buena, quizás, porque no me quedó como yo quería que me quede. No me guié de otro video. Es primera vez que hago en esta cinta, así, esta decoración. Y bueno, ya ustedes me van a decir, Lucy, lo hubieras hecho así, Lucy, así no se hace que esto que el otro. En fin, se los voy a agradecer porque ya les he dicho que yo no sé todo. Yo no he ido a clases de repostería. Si yo lo hago es de acuerdo a mi creatividad, que algunas veces me funciona muy bien y otras veces no. Pero es de humanos, errar. Y yo se los comparto para que aquellos quienes no sepan nada, nada como yo, pues no les pase, ¿ok? No está de más alguna crítica constructiva, siempre y cuando no sea con insultos ni nada ofensivo. Yo las acepto. Y nada. Bueno, ahí yo, miren, lo que estoy haciendo es con la mano izquierda tratando de dar vueltas para que se vaya pegando solito. Y vaya quedando todo parejo. Miren, así como estoy haciendo ahí, no se ve del todo bien. Porque no me di cuenta que no se grababa bien la... No se miraba bien, mejor dicho. Es que en realidad estaba pura ese día. Estos días he tenido un fin de semana recargado. Tres días seguidos de full trabajo con la bendición de Dios. Y con los buenos deseos que ustedes me desean. Estuve recargada de trabajo, es por ello que hay cositas que no he grabado del todo. Por falta de tiempo y a veces por la memoria del celular. Es una memoria de 8 GB, lo cual no me permite tener mucho almacenamiento. Lo cual de por sí ya tengo bastantes fotos porque tengo que mostrarle a mis clientes lo que yo hago. Entonces, miren, esta cuerda, creo que se llama cuerda, no queda bien. ¿Ok? No queda bien. Pero bueno, mi clienta no me criticó ni me dijo nada. Al contrario, me dijo que la torta estaba bonita. Pero yo, en mi trabajo, yo como repostera, pues dije, no, pues así no me gusta, ¿no? Pero bueno. Ya aprendí, ya más o menos sé cómo hacerlo para una próxima vez. Ahí lo que estoy haciendo es pegarlo con agua, nada más. Claro que van a pegar, traten el no presionar porque se va a aplanar y no va a quedar de esta forma redondita. ¿Ok? Después de este paso voy a forrar el queque que va en la parte de arriba, que es un cuarto de kilo, que es un número 16 en el molde redondo. He comprado este adornito para la torta y estos cortadores que van a utilizar para hacer una palomita. Para que no se pegue, ahora que voy a ponerlo con lo más elástica, le estoy poniendo. Aquí adentro, de la fécula de maíz. Me pide espampones en un plato. ¿Y ya? ¿Cuál con cuchillo? Bueno, mira. Yo sí. Ustedes van a más o menos el grosor que deseo para poder cortarlo para el mismo. Como ven, Santiago por ahí me está ayudando con los panes. Él quería ayudarme porque sabía que estaba full. Por otro lado estaba ahí mi hermana Guadalupe, también ayudándome con los bocaditos porque también tenía que tener bocaditos al lado. Y ya se los voy a compartir más adelante. Y bueno, no está de más la aclaración. Por si hay algún comentario de que se ve mal de repente que mi hijo me esté ayudando porque ya he tenido comentarios así. Pero mi hijo, al igual que yo cuando trabajo, cualquiera de mis dos hijos siempre les están lavando las manos antes de manipular los alimentos. Ya saben que a mí me gusta trabajar así y hasta por una simple cosita que no debieron agarrar yo los mando a lavarse. Lo mismo soy conmigo misma. Así que yo sé que hay quienes me van a agradecer el video. Como quienes me van a decir que está bien lo que les enseñó a mis hijos y por esa parte estoy bien y me siento contenta. Aquí en este adornito yo le voy a colocar un poquito de manjar blanco para que pueda pegar en la masa elástica. Ya que si le pongo agua no va a pegar. Este adornito, bueno me vendieron 3 por 2 soles en la tienda Moldes y Detalles. Ya, ¿saben de esa tienda? No, pues vean mi canal ahí tengo el video de esa tienda. ¿Y dónde queda? No, pues vean mi canal. Aquí también voy a utilizar masa elástica y este molde de librito para poder dar el acabado de un librito. Siempre que hagan cortes de cualquier cortador que utilicen siempre tienen que alisar los bordes para poder quitar esas rebabas que se quedan a la hora de cortar. Y para darle un brillo muy bonito a la masa elástica voy a utilizar este nácarado. Nácar es un polvito que ayuda a que la masa se vea brillosa. Quede como unos polvitos mágicos, unos pintitos bonitos. Ok, y lo voy a pintar con la ayuda de un pincel o una brochita de acuerdo al tamaño de la masa que voy a utilizar. Ok, voy a pintar simplemente así con la brocha que esté seco. Ok, por cierto, ahí está mi Santiago agarrando ya el celular. Porque ya terminó de cortar los panes. No vayan a pensar que está agarrando el celular y luego los panes, ok. Esta además es aclaración. Una vez que ya tengo el polvito adecuado en la brocha. Miren yo como está primero sin pintar y como va a quedar después ya cuando le he aplicado este polvito. Quizás ahí con la cámara no se aprecia del todo bien. Porque no es como que tú lo tengas enfrente tuyo y lo veas, ¿verdad? Entonces van a ver la diferencia. Usen estos polvitos que da muy bonito para los diferentes colores que tengo que hacer para poder pintar. Hay infinidad de colores. Ya les he enseñado también en otros videos nacarado dorado, nacarado nácar, rosado nácar, azul nacarado, en fin, un montón de colores, ¿ok? Con este color que les he mostrado también le pueden pasar en el color celeste. Porque es un color blanquito, no es escandaloso. En el color blanco queda muy muy bonito. Este es el cortador de palomita que he utilizado para las que tengo allí en la torta. Y también he comprado el cortador ese del libro. Y otro cortador más que esos dos en un paquetito me ha venido a tres soles. Me ha costado en moldes y detalles. Y también tengo este otro cortador que me compré de una cruz y de la copa para ya sea para bautizo o comunión. Igual me los compré. Tres soles cualquiera de los dos me compré. Vale, perdón. Y me compré los dos. Así que ya tengo para otra decoración, ¿no es cierto? Entonces, ahí es como va quedando ya la torta, como voy poniéndole las cosas. Ahí le he puesto un poquito de manjar también al librito para que quede mucho más bonito y quede pegado. Lo que sí me hubiera gustado colocarle es macarado dorado. Lo hubiera puesto, creo yo, en los bordes del libro. Creo que hubiera quedado mucho más bonito. Pero bueno, ya está ahí el trabajo terminado. Y le voy a poner finalmente unos palitos a las palomitas para que se puedan enganchar bien a la torta. Y no se caiga a la hora que lo van a transportar. Tamaño de caja para esta torta no hay. Solamente la de un kilo, que es normal, ¿verdad? Pero no tiene el alto como para cubrir toda la torta. Y así es como va quedando la torta. Ahí ya la estoy poniendo para darle la presentación final. Que también aquí les voy a mostrar un muñequito que he comprado. Este muñequito me costó 10 soles. No es nada pesado, al contrario, es livianito. Y las alitas. Bueno, acá tiene una cosita que es para prender, miren. Queda muy bonito este angelito. Viene también para la niñita, ¿ok? 10 soles es lo que me ha costado. Y me parece un precio súper cómodo. A mí, a mi parecer está bien. Yo lo di así a la clienta con todo el muñequito. Por esta torta yo he preguntado... Perdón, yo he cobrado 165 soles. Porque me van a preguntar. Pero ya más adelante no puedo estar dando mucho los precios de mis tortas, de lo que yo cobro, porque no es recomendable. Sobre todo para quienes ya me conocen algunos aquí en Chiclayo. Porque pueden pensar que cargo dinero y esas cosas. Y se puede prestar a otras cosas malas, ¿ok? Miren cómo va quedando la torta. Va quedando bonita. Realmente me encantó. Miren de noche cómo se ve. En la fiesta se verá mucho, mucho mejor. Les comparto al final también otra decoración de torta que hice también para bautizo. Estos colores, perdón. Antes, primero, quiero decirles antes. Si ustedes quieren hacer una decoración de comunión, es la misma decoración. Solamente que cambia quizás algún adornito nada más. Pero después puede ser los mismos colores, las mismas decoraciones. Pero sería el caso de cambiar colores. Es para una niña un rosadito o todo blanco o crema, ¿ok? Miren ese brillo que tiene ahí. No sé si lo logran distinguir, pero realmente es muy bonito. Y bueno, aquí les comparto ya otra decoración de otra torta de bautizo que no les pude grabar la decoración. Fue mucho antes de esta otra torta, ¿ok? Pero es casi similar. Con el mismo muñequito, pero en los bordes va una cinta satinada con pintitos blancas. Estoy utilizando el mismo angelito, solo que es diferente porque vienen estas plumitas. Y he colocado un lazo de masa elástica, ¿ok? Bueno, eso ha sido todo por esta vez. Espero que les haya gustado este corto video. No lo he hecho tan extenso para que no sea aburrido porque me doy cuenta que muchos saltean las partes del video. Así que ahí se los comparto con mucho cariño dos diseños de torta. Y espero que se suscriban a mi canal. Si es que aún no lo han hecho, ayuden a compartir el video, ¿ok? Se despide su amiga de Lucy's Cakes. Miles de bendiciones para todos ustedes. Los quiero mucho. Gracias por ver mis videos. Y no olviden apoyarme con un like, por favor. Me ayudan bastante con ello. Un abrazo y gracias por ver mis videos. Bye, bye. Hasta el próximo videito. Hasta el próximo video. Gracias.